El tema de chocolate, chocolate Turín. Turín es una empresa mexicana desde 1928. Con Chef y Chef Fournier vamos a hacer una sinergia en la cual el 13 de junio, que es la apertura de Expo, vamos a dar una demostración de chocolatería de autor con nuestro chef Esmeralda Juárez y posteriormente daremos con su chef Alejandro Salas una demostración de pasteles contemporáneos. Todo dando las virtudes del chocolate, los beneficios del chocolate, para quitar esos mitos de que el chocolate es una golosina, al contrario, el chocolate es un alimento, es un proveedor, un nutriente para nosotros. Un producto cacao originario de México que desafortunadamente se fue a Europa, regresó y le ha transformado. Sin embargo, aquí tenemos los productos. Turín es una empresa número uno de lo que es México, lo que es Latinoamérica, se distribuimos a más de 25 países y ahora nosotros fuimos a aquellos por la compañía Mars, lo que nos ha dado más fuerte en el ámbito chocolatero. Por nuestro lado, lo que es Expo Service, trabajamos de la mano con lo que es un hotel, un restaurante, grandes productores para hacer capacitaciones, uso y aplicación de chocolate, temperados, especializaciones, formas, figuras, esculturas. Eso es lo que vamos a estar nosotros trabajando de la mano con el Ché Lu Ché y de aquí en adelante tener muchas más actividades para los estudiantes, para hoteleros, para empresarios, todo lo que es la línea de chocolatería. Gracias. Gracias. Gracias.